Alejandra Dorantes Rodríguez, docente, investigadora. Actualmente es directora de operaciones y salud en Mr. Shark MX. Directora en clínica Dharma, terapia física y rehabilitación. Cuenta con un posgrado en neurorehabilitación y neuromotricidad en infantes con alteraciones en el desarrollo de INCRI-AC, certificada en la metodología Behavior Neurological Base BNB. Como investigadora ha sido aprobada por el Comité de Investigación y Bioética del Hospital Issste y el Hospital General de Querétaro. El amor por su trabajo y la investigación hoy la hacen acreedora al galardón humanista del siglo XXI de INCRI-AC.